Muy buenos días, bienvenidos un día más al canal. Bueno, cuidado con el gran retroceso, mucho cuidado y cuidado, porque hay un hacker que anda suelto. Bueno, hay unos cuantos, ahora vamos a verlo, pero lo que os voy a contar ahora va a ser muy, muy importante, de verdad. Yo sabéis que normalmente digo, mira, yo no voy a darte un consejo, yo digo lo que yo hago, pero en este caso sí te lo voy a dar. En primer lugar, bueno, no nos hablan de que un indicador técnico señala que un gran retroceso de Bitcoin se desplomará. Ah, Bitcoin antes de final de año, pues bueno, ya veremos, no lo sabemos. La fecha exacta no se sabe nunca, jamás, te lo jamás, aunque hay gente que te dice, dentro de dos días va a pasar esto. Mentira. ¿En tres? ¿Cuántas veces, cuántos vídeos habéis visto ya por ahí los titulares de la economía se hundirá en dos meses? La economía se hundirá en 30 días, la economía se hundirá dentro de tres meses. Llevamos desde el año 20 así con esos titulares. Venga, va. En fin. Habla de un pool múltiple, ¿vale? Que bueno, sugiere que Bitcoin está sobrecomprado y luego también habla de la prima de kimchi. O sea, tener que irte a hablar de un pool múltiple y de la prima de kimchi para decir que hay un indicador técnico que señala un gran retroceso de Bitcoin. O sea, por técnico Bitcoin ya tenía que estar retrocediendo hacía bastante tiempo. Ahora, hay 20.000 indicadores que nos dicen que por técnico Bitcoin está completamente loco y que se vendrá una caída. ¿Cómo será esa caída? ¿Cómo será esa caída? Bueno, ¿cómo han sido las caídas en ciclos anteriores? No en este punto, sino a lo largo, desde aquí hasta que lleguemos a final de ciclo. Han sido entre el 20 y el 50%. Si alguien cree, si alguien cree que en este ciclo van a ser diferentes, que me diga por qué, ¿vale? En comentarios. Oye, pues yo creo que van a ser menos porque Binance es cojonudo. Yo qué sé, ¿vale? Por la idea que se os ocurra. Bueno, en cuanto al pole múltiple, este de más 7 es un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques y todavía no ha llegado. ¿Vale? Todavía no ha llegado a esos límites. Ha habido límites mucho más altos, ¿vale? Sí, veis que como estos cada vez son más bajos, eso es normal. Pero este ni siquiera ha llegado todavía a esa zona. Todavía le falta un pelo. Ese pelo es lo que yo os decía el otro día que creo que vamos a ir más altos. Y una vez que tengamos un retroceso X, el que sea, yo no sé cuál va a ser, ¿vale? Yo creo que al menos, al menos debe de ser de un 20%, al menos. Después tenemos subida. ¿Por qué? Porque viene lo que realmente hace a Bitcoin especial, la escasez. ¿Vale? Y como viene el halving dentro de tres meses y pico, ¿vale? Cuatro a lo sumo, cuatro meses para el halving es súper alcista. Es, cuidado, acumula que viene la escasez, ¿vale? Eso es lo que de verdad genera fuego en Bitcoin. ¿Por qué? Porque, a ver, el tema de que haya un ETF, sí, evidentemente es muy alcista. Es importante, es interesante porque es un producto ya, es un fondo cotizado legal, todo correcto. Es fantástico que hace a Bitcoin, por fin, por fin, un valor real. Valor real, un valor que las autoridades dicen, esto es un valor. Bien. A partir de ahí, la gente comprará o querrá meterse más en el mercado de Bitcoin, lo cual hará que Bitcoin sea más alcista y querrá entrar en los ETFs, lo cual hará que Bitcoin sea más alcista. Pero un ETF no necesariamente significa que Bitcoin vaya a subir sí o sí. Como un valor de ETF se ponga en cortos, ¿vale? ¿El Bitcoin, pues qué hará? ¿Vale? Aunque el ETF no manda sobre Bitcoin. Es Bitcoin lo que manda sobre el ETF. Es decir, a partir de la aprobación de los ETFs y que empiecen a puzzlar y ver cómo funcionan y cómo no, es Bitcoin el que va a seguir mandando, no el ETF. ¿Vale? No confundamos churras y merinas. El ETF es un derivado de Bitcoin. Y hará y tendrá un valor en función de lo que valga Bitcoin. Ya está. ¿Vale? Es al revés. No es como nos están intentando vender. ¿Vale? Bien, entonces, siempre, lo he dicho, ¿vale? Todos los retrocesos, siempre, casi un mercado alcista, mercado alcista, ya no digo mercado alcista, mercado alcista, entre el 20 y el 50. No hay más que ir años atrás, pum, 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 y comprobarlo. Que parece mentira. Están los datos ahí, ¿lo veis? Lo que decíamos ayer, los datos están ahí. Pero la gente no los mira, porque como se los dicen. Ese es como el que te dice, no, no, haz esto en tus vídeos. ¿Perdona? En mis vídeos yo haré lo que me salgo a los cojones. ¿Qué pasa? Son míos. Pero todo el mundo que no lo hace, te dice a ti cómo lo debes hacer. Venga, va. Hacerlo mirar, de verdad. En fin, pero esto es España. Y bueno, España, esto es país latino, porque no pasa en España, ¿eh? Esto pasa en el mundo entero. Hablo con los compadres argentinos, colombianos, y dicen, es que aquí es igual, o sea, en todo. En lo político, en las formas de hablar, en todo, en todo, igual. En fin, importante. ¿Vale? Vamos a la parte más importante. Esto sí que es importante, de verdad. ¿Vale? Los hackers que andan sueltos. Van mejorando, va mejorando un poquito la forma de hacer las cosas. Los ataques de phishing. A ver, si tú no has recibido algo, si no esperas que eso sea de verdad, no habrás nada. Nada. Cero. Ningún archivo. Los que tengáis canales de YouTube, mirad. Yo os digo, a mí todos los días me llegan cientos de propuestas para... No, si colaboras con nosotros, te vamos a pagar, no sé qué. Esas propuestas, ¿qué llevan? Llevan un documento, normalmente, en PDF. Si yo abro esa propuesta y ese documento en PDF, estoy muerto. Estoy muerto. Mi ordenador va a quedar en manos de quien va a quedar. Entonces, eso os va a pasar a vosotros. Ahora, consejo número uno. Para cripto, utiliza un email que nada tenga que ver con tus emails normales. Es decir, yo no puedo utilizar mi correo electrónico personal para cosas cripto. ¿Por qué? Porque si lo utilizo en la web de no sé qué y hackean esa web, los hackers lo primero que van a hacer va a ser intentar ver si en algún exchange ese correo funciona. Automáticamente. Con lo cual, segundo consejo, aparte de no tener un email que sea el que normalmente utilizo, un email que en su nombre no tenga nada que ver con criptomonedas, ni con inversores, ni con no sé qué. Porque siempre ponen Pepe Inversor 2002. Pero, tío. Joselito Cripto, que te cagas punto com. No. De verdad. Eso no. Importante, ¿vale? Un email que no tenga nada que ver, que el nombre tampoco tenga nada que ver ni con cripto, ni con inversiones, ni con absolutamente nada. Si es así, de verdad, mi consejo es que lo cambiéis. ¿Qué es un coñazo? Ya. Pero, al final va a ser lo ideal, ¿vale? Y otra cosa importante, otra cosa importante sobre el tema de seguridad, aparte de no abrir los correos, aparte de no entrar en webs raras, ¿vale? Si puedes hacer tus operaciones en un portátil aparte, en un ordenador aparte, que no sea el que trabajas, mejor, ¿vale? Es que no tengo, vale, yo utilizo solamente el teléfono móvil. Bien. Si utilizas solo el teléfono móvil, por tonto que te parezca, pon el antivirus en el móvil. Pon el antivirus en el móvil. De verdad. Y sobre todo si es Android. Pero en cualquiera de los dos, da igual que sea Android o que sea iPhone, poned el antivirus. Tenéis antivirus gratis. Por lo menos esos, la parte de muchos de los virus, la vais a tener cubierta. De verdad, que es súper importante. Y, por supuesto, segundo factor de autenticación en todo. En absolutamente todo. Tanto para entrar a tu email, para que no te lo puedan cambiar, entre comillas, como para entrar a cualquier exchange. Segundo factor de autenticación. Me da igual que sea con Audi, yo los tengo con Audi, yo lo prefiero, ¿vale? O que sea porque te envíen un SMS al móvil o lo que, ¿vale? Pero tenéis siempre un segundo factor de autenticación. Eso os va a librar de muchas. Y a lo largo de este Bullrun, van a venir muchos regalitos. Mucho ven aquí, te impones tus datos y te regaló no sé qué. Vale. Todo eso se hace con una segunda cuenta, aparte, ¿vale? Aparte, completamente diferente. No en la cuenta normal que tengáis de Metamask. Se hace en una cuenta distinta. Entonces, abrís otro wallet diferente de vuestro Metamask. Y trabajáis con ese wallet para todo lo que sean. Bueno, pues me han regalado esto, ¿vale? Pues con esa. No con la que normalmente utilicéis. Y ya está. Y a partir de ahí, bueno, pues más o menos con esos tips de seguridad, no va a pasar nada. ¿Puede pasar? Sí, claro. Evidentemente. Evidentemente. Yo tengo cuartafuegos físico. Y puede pasar. Y de hecho, de vez en cuando, alguna cosa se cuela. ¿Vale? Entonces, tener cuidado porque, joder, lleváis todo un cripto invierno sudando, sufriendo. Para que no roben vuestras criptomonedas. Y de repente, por una chorrada, llega un listo y hace... Y se las lleva para casa. ¿Vale? Vamos a el mercado. ¿Cómo está? Bueno, el EPSP 500 de momento parece que estoy un poquito rojo previa a la apertura. Bueno, ahí vamos a ver cómo van las cosas. Pero Bitcoin. Bitcoin ayer hizo una mechita. Y hoy está intentando pulsar otra vez al alza. Fijaros cómo nuevamente la línea superior del TP2 no se está haciendo de resistencia. Está paradito ahí. Igual que hizo de resistencia en su momento. Tuve ese retroceso y se lo comió con papas. Lo probó un par de veces. Lo perdió. Y ahora intenta recuperarlo. Entonces, bueno. Es algo que es un movimiento bastante normal. Hay gente que me ha dicho. Oye. Entonces, todo esto con la línea superior, ¿esto es una cuña? Pues no. Esto no es una cuña. ¿Vale? Esto es simplemente una subida dentro del canal. Y realmente, como ha subido, ha sido muy bueno porque es un canal paralelo. ¿Vale? Esto ha sido un canal paralelo en el cual ha subido. Entonces, si se produce una subida importante ahora, ¿vale? Hemos perdido la parte inferior del canal. Pero sabéis que muchas veces perdemos la parte inferior del canal. Y si lo recuperamos muy rápido, podríamos ir a esa zona de 52 que hablábamos el otro día. ¿Vale? Inclusive más arriba a ese TP3 que está ya en la zona de 55. Perdón, TP4. ¿Vale? Ya lo veremos. De momento esto es paso a paso. Lo importante es ver cómo analices reacciona el mercado a la noticia. La noticia ya de los ETFs. Importante tener en cuenta que el ETF no empieza a cotizar el mismo día. Normalmente una o dos semanas empezar a cotizar. Ya veremos a ver, dependiendo de cada euro. Porque, bueno, como hay bastante competencia ahí, pues puede haber un poquito de tortas por empezar. Hay algunas casas que no les hace falta empezar muy rápido. Pero yo no creo que haya tanto fumo como para tener que empezar ya. El que tiene su casa elegida, donde va a comprar STF, no creo que necesite de que sea demasiado rápido. Hombre, tampoco que esperes mucho. Pero yo creo que una o dos semanas será un momento bastante bueno. Bueno, entonces, ahora mismo, con el esquema que tenemos, lo ideal sería, pues bueno, caer a la zona de los 40 y pico, 41. ¿Vale? De esta zona que tenemos aquí. Y a partir de ahí, veremos a ver. Fijaros, nuevamente, en el RSI, como nos apoyamos una, dos y tres veces, lo perdimos. Ahora va a llegar a una zona que nos va a hacer de resistencia. Y podemos caer. ¿Podemos pasarlo? Bueno, sí, si hay volumen y fuerza y ganas, se puede pasar. Y se puede volver otra vez a hacer un tramo al alza a la parte superior. Por supuesto que sí. ¿Es lógico? No. ¿Pero Bitcoin es lógico? No. Bitcoin, Bitcoin, hace lo que le da la gana. Y me parece muy bien, porque eso es lo que nos gusta de Bitcoin. Bien. De momento, creo que vamos a estar en la zona. Sería ideal bajar a la zona de 40 y pico, 41. ¿Que nos vamos arriba? Bueno, pues muy bien, nos seguirá dando más beneficios. O sea, ayer se aprovechó para hacer algunas compritas. Ahí estuvimos un poquito, un poquito como locos. El Total Market ya ha vuelto a recuperar los puntos 61. Realmente al cierre, los puntos 60 no los ha perdido. El 1,60, ¿sabes? O sea, que muy bien, se vino, estuvo tontando un poquito ayer por debajo. Y lo recuperó rápido al cierre y ya hoy está por encima. Vamos a ver cómo sigue, si se le da por venir a apoyarse a todas estas zonas de cierre, que es justo donde se ha podido la mecha, ¿veis? Casualidad. ¡Wow! No funciona el análisis gráfico, pero las cosas de repente se ven. Vale. Entonces, bueno, principio bien, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el volumen de hoy está siendo muy, muy importante. Después de la caída de ayer, ha gustado. La dominancia de Bitcoin, por su parte, rompió la línea de tendencia, está en plena zona de soporte. Y ahora, lo que le toca es decidir, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a ir a una parte inferior o voy a estar tonteando en toda esta zona para volver a subir? ¿Vale? Voy a hacer los tres reyes. Vete a saber. En función de lo que haga, pues así podremos tener una confluencia con las altcoins. Por su parte, el dólar index, que viene directamente a soporte. La siguiente zona la tiene en 99, un poquito por debajo de los 100, ¿vale? Así que, bueno, bien. Está interesante. En cuanto al resto, bueno, Melos. Melos decíamos de una copra, dos copras, ya está rebotando de la segunda. Vamos a ver si llega a la tercera. No lo sé. Y el resto de altcoins, ¿cómo anda? ¿Cómo anda? Bueno, pues tenemos farm. Hace tiempo, mucho tiempo, que no veía farm. Fíjate donde tengo la línea de tendencia de farm, del principio. O sea, madre del amor hermoso. Así que, bueno, de momento no ha salido tampoco de... Bueno, sí, más o menos. Ya está saliendo de ello. Ha tocado. Ha tocado una zona importante. Así que, bueno, bien. Per, 11.23. Bien, esto es normal. Después del pepidazo que metió en la zona, tiene que estar haciendo el gamba. BSW, Beik, 8.44 a la baja. Pues igual, después de la que ha estado haciendo estos días, pues bueno, es que es lógico que retroceda. No pasa absolutamente nada. Bonk. Binc, bonk, bonk. Perdió la zona objetivo. Y, bueno, pues dos días ya de pérdida. Vamos al siguiente escalón. Siguiente zona en la posible. Donde puede ser que pare. Ya veremos a ver. Pero, bueno, esto es meme. Habrá que seguir cómo evoluciona el meme. Storg, 6.24. De momento no ha ido ahí. Tiene que ir ahí. Y ese es su objetivo. Ahora, fijaros cómo está. ¿Vale? Se ha relajado un montón. Bueno, está en zona de soporte. Para mí esa es la zona objetivo. Si se queda ahí, me va a defraudar. Tita. 6% a la baja. Después de... Igual. Toda la subida. Subida consolidada. Más subida. Pues tengo que retroceder a una zona que es un soporte que ha atravesado ahí como si fuera mantequilla. Pues venga. Anfi. Ayer alguien me preguntaba por Anfi. Yo pensé que Anfi va a pegar otra fiesta. Es decir, de momento, de momento, pues bueno, paso, me voy a soporte. Voy a objetivo, vuelvo a soporte. Pues ahora le toca intentar volver a atacar. ¿Que pierde la zona de mínimos? Pues será una zona de compras maravillosa. Ni más ni menos. O sea, no hay más que decir. Si se viene el RSI y se nos va a una sobreventa importante y cae, pues oye, es que es compra blanco y en botella. Anfi meter a un pepinazo muy, muy importante. Está haciendo todo. Esto es una zona de acumulación gigante de trabajo. Es una zona de trabajo completa. Entonces, bueno, ha tenido dos zonas muy buenas de compra. Bueno, tres. Una, dos y tres. Y a partir de ahí, ostras, es que tener en cuenta que cada pepinazo de estos, ya no digo desde abajo, yo que sé, desde una zona intermedia hasta cualquier máximo de los que ha hecho, ¿vale? Estamos hablando de un 150%. O sea, ojo, ¿eh? Ojo al dato. DAG también está retrocediendo, que es normal. Y bueno, ya estamos todas en el 5 y ya por debajo del 5%. Vamos a ver en la parte positiva que tenemos, que hay unas pocas también. Eso es muy bueno. Los Melon, 16, 26. Bueno, pues en Kraken los tradeamos bastante, ¿vale? Suelen dar bastantes alegrías. Y bueno, pues ahí está, dando alegrías para que no vamos a engañar. Bitcoin K, señoras y señores. Vuelve otra vez a la parte superior, como debe de ser. Tiene que hacer sus movimientos. Ya lo tenemos comprado en la cartera, ¿vale? De la comunidad. Queda un pellizco por comprar. Y bueno, pues habrá que comprarlo en su momento. De momento... Vamos a esperar. Vamos a esperar. Ordi vuelve a la carga, 8, 14, 8, 10. ¿Vale? Muy bien. Después de retroceder en el día de ayer. Hoy dice, venga, que quiero volver a volar. GTC, SEC, CHILIZ. Otro de los que están todavía con un poquito de retraso. Bueno, pues ahí está. Irá haciendo su camino. Una vez que rompa esta zona y con solido por encima de ella. Relaje la sobrecompra. Boom. Volverá y se nos vendrá seguramente a la zona de 0, 13. Así que bueno, va a ir por detrás, pero pasito a pasito. Waves, un 5, 86. Bien. A mí me gusta, ya sabéis. Ya la traigo contra Bitcoin, que es maravilloso. Pero fijaros la zona de acumulación que ha tenido. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Waves estaba muerto. No estaba muerto. Estaba de parranda. Pues eso. Estaba muerto porque era ruso. ¿Por qué? ¿Os acordáis? Eso es ruso. Waves va a morir porque es ruso. Cuando empieza con la guerra a Ucrania, el ruso muere. Muere tu puta madre. ¿Cómo dicen? Pues eso. Cayó en ese momento. Recuperó. Boom. Y dijo, eh, ¿qué decís? Estoy aquí. Y bueno, pues luego, como el resto de criptomonedas, pues ha tenido su zona de acumulación clara, clarísima. En el momento que la rompa, pim, va. 6,72. Es decir, un ciento y pico por ciento. ¿Vale? Eh, Ethereum Classic, que está, bueno, pues, un poquito raro este ciclo. Bueno, ya le llegará a su momento. Bueno, ya le llegará su momento. Ahora mismo, una vez rota, está el zona verde que tengo aquí. Para mí, la zona importante, quitando que tiene un bache en la línea roja, pues este apoyo antiguo está, evidentemente, en la zona de los 41,5. Así que, bueno, eh, otro, estamos hablando de un 100% también, ¿vale? Eh, Matic, Matic, que estaba dormida. Jaten Matic, pues eso. La zona de resistencia ha hecho, pum, la paso, porque yo lo valgo, como lo real. Así que, ahí está, segunda vela verde supermegalcista rompiendo, ¿vale? Rompiendo esa banderita de toros, ¿vale? Decimos, este esquema, ¿cómo es? Es su... y me voy para arriba. Ahora, objetivo, después de romper esa resistencia, debería de ser apoyarse, rebajar un poquito la tensión y después ya ir a la zona del 1,30. ¿Que llega antes al pivote, al primer pivote, al 1,18,5? Y yo, vale, también estaría bien, ¿vale? Puedo hacer cualquiera de las dos cosas. Así que lo está haciendo bastante, bastante bien. Pero son cualquiera de las dos cosas, subir a un punto o subir al otro. Pero bueno, me gustaría que retrocedéis un pelín. No por compararla, ¿vale? Yo hice mi trade, ya he hecho mi trade y ya está, importa. Mi trade era la ruptura aquí. O sea, yo soy tonto del 5%, del 10%, dependiendo de cómo vea el objetivo y ya está. El resto lo quiero, quiero que lo ganéis vosotros, ganar dinero, hostia. Claro que sí. Matrix también está por aquí, SNX, 397. Lo está haciendo muy, muy bien. Está haciendo... Va a hacer ahora... Yo creo que aquí va a hacer ahora una bandera de toros, un triangulito. ¿Vale? Va bastante pronunciado. Y una vez que... Yo creo que una... Bueno, es que una vez que rompa esto ya se va a ir para arriba. ¿Vale? Entonces, pues, ahí está. Ahí está. Fijaros que es que esto va así. Es esto. ¿Vale? Entonces, es muy corto. Es muy, muy corto. ¿Qué más tenemos por aquí? Río. Río que la tenemos también en cartera. Ahí, después de la zona de soporte, está intentando ir a alza. Vamos a ver si rompe la tendencia, esa línea de tendencia que tenemos aquí. ¿Vale? Todo está con las zonas de mínimos. ¿Vale? A ver si termina de comprimir el precio. Y sube. Y sube. De hecho, si Bitcoin empieza a subir, creo que muchas de estas van a subir. Maker también anda por aquí. Litecoin subiendo un 3%. Bien. Ya le toca. Ya le toca. Un poquito porque... Máñez mía. Maker igual. Después de zona de soporte. Entrada. Al alza. Así que muy bien. Muy, muy bien. Esto es de libro. ¿Vale? Un suelo. Dos suelos. ¿Dónde me voy? Arriba. Una vez que supere el vértice, pues ya nos vamos a la parte superior como mínimo. Bien. Lo está haciendo muy bien. Si es que... Maker lo bueno que tiene, aparte de que es muy escaso, pues que técnicamente funciona bastante bien. Ahora, ¿en qué nos tenemos que fijar en este momento dentro de Maker? Como muchas veces y se nos va de la pinza, pues aquí. ¿Vale? Toque dos toques, tres toques, cuatro toques. ¿Qué hace falta? La ruptura. Una vez que tengamos la ruptura, para arriba. Así que bueno. Vamos a terminar con Bitcoin. ¿Qué pasa? Aquí estamos en cuatro horas intentando romper esa zona para ir un poquito a la alza. Y poco más. Esta tarde nos vemos. Y tenemos alguna algo impendiente por ahí que ver. Si tenéis alguna, me lo decís. Y como digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video